Música Julio, mes de la Virgen del Carmen, día 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen Inmaculada, estrella del mar, es la Virgen del Carmen, es decir, a la que desde tiempos remotos se venera en el Carmelo. Ella acompañó a los carmelitas a medida que la orden se propagó por el mundo. A los carmelitas se les conoce por su devoción a la Madre de Dios, ya que en ella ven el cumplimiento del ideal de Elías. Incluso se le llamó los hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo. En su profesión religiosa se consagraban a Dios y a María, y tomaban el hábito en honor a ella, como un recordatorio de que sus vidas le pertenecían a ella y por ella a Cristo. La devoción a la Virgen del Carmen se propagó particularmente en los lugares donde los carmelitas se establecieron. Oh Virgen Santísima, Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen, Vos, que miráis con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito escapulario, miradme benignamente, y cubridme con el manto de vuestra maternal bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Reina y Hermosura del Carmelo, ruega e intercede por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó en este día su hermanita Missy García desde la ciudad de Mérida, México, misionando con amor y servicio para esta comunidad católica orante de Santa Teresita Radio. Lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones.